Música No me acuerde de ti No hay la luz Que me he perdido No me sepan a ti Tú te quedaste para siempre a mí Y en el pensamiento Tú me nombraste de ese mundo Te distinto bien de cara Y aunque estés lejos, me nada más quiero Porque yo te quiero No me dico No me dico No me dico Cuando yo te llamo Y yo te llamo Y yo te llamo Porque tú te llamo Lozó lo que te llamo Y no es suficiente Es como ser un nudo Cuando yo te llamo Me dico Y tocando calvo pero no te olvido Cuando NDT solo ÉНетse Cuando Road no burn, p dead sea suficiente Es como sentirse conخرNews Con progressive remains Amor Ahhh No hay noche, que ayer, que ayer yo que soy, no te sientas aquí No te sientas aquí, ni pensamientos, no me domines sin el sentido No hay sentimientos, no sé si se conoce, no te sientas aquí No hay noche, ni pensamientos, no sé si se conoce lo que yo te sientas Ay, más y ayer, ay, más y ayer Dicen, me han tocado, pero no me olvido Y no me olvido, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento No hay noche, ni pensamientos, no sé si no, no me olvido No hay noche, ni pensamientos, no sé si no, no me olvido Y lo curro todo de mi parte es insuficiente Esconseñando contra la corriente Una corriente Oh, 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 oh Se puede ver nada, se puede ver nada Solamente siento todo de mi pecho y sé en mi voz Solamente siento todo de mi pecho y sé en mi voz Ay, cómo lucho me cagey náplo Quero me separan Mi cúchono y un yo Oh, 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 oh ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.